Si vamos con una realidad trágica, en los últimos cinco años se incrementaron en 30% los accidentes de tránsito y al año hay un estimado de 70.000 accidentes en todo el país. 10% de ellos serían causados por los celulares. Estaba quedando con una amiga para encontrarse en la universidad. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. ¿Qué está realizando? ¿Está realizando mi correo? Sea para revisar el correo, un mensaje de redes sociales o alguna llamada telefónica, el uso del celular al volante se ha vuelto en una peligrosa costumbre. Ha incrementado en 30% más los accidentes de tránsito en los últimos cinco años. ¿Qué viene revisando en el celular? Tráfico. Facebook. Tráfico. Señor, buenas. Señor, buenas, ¿qué tal? ¿Usando el teléfono cuando maneja? Sí. ¿Usando el celular cuando maneja? Anda, ¿verdad? No, qué raro. Ya, chao. Gracias. ¿Cómo? Cuando están frente al volante no tienen que distraerse absolutamente con nada. Un accidente de tránsito no necesita segundos, sino solamente fracciones de segundos. Su imprudente uso al volante incrementa en 300% más un accidente de tránsito, desde un choque hasta un atropello fatal. La sanción es la G18, considerada como falta grave por un valor de 332 soles, pero con descuentos el conductor apenas llega a pagar los 53 soles. Si bien es cierto, la vista está frente al volante, está viendo lo que está ocurriendo adelante, pero el hecho de que esté distraído en la atención con la conversación, evidentemente es un elemento distractivo. No puede atropellar a un peatón, puede chocar con otro vehículo. Al año en todo el Perú se registran unos 70 mil accidentes de tránsito, según información de la ONG Luz Ámbar. Un 10% de ellos serían a causa del uso de los celulares al volante. Si es urgente, recibe una llamada urgente, tiene que salir a un costado, tiene que orillarse en la calzada al lado derecho, pero de ninguna manera debe hacer conducir el vehículo y a la vez conversar por teléfono. Si cree que puede dominar el celular y también el volante al mismo tiempo, piénselo dos veces, guárdelo y postergue su uso hasta estacionar o llegar a su destino. Su falta de concentración y distracción podrían llevarlo incluso a un accidente fatal.